¡Gracias! Yo ya tengo la pestaña de la pelota. ¡Bien! ¡Ven a cagar las que hacen! ¡Bien, pero el niño es que estás jugando! ¡No, cara! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Al medio, al medio! ¡Arranse acá, viejo! ¡Acá! ¡Es que no hay dos líneas de buscar niñas! ¡Sí, Martín! ¡Aquí va la pelota! Ahora esto es un... Te corre la tantucaza. Acá, acá, acá. En cara vos, Lucho vos, en cara.